hola futuros compañeros del valjara bienvenidos un día más a mi canal al canal de rotex norris con sí señor con pokemon reloaded y estamos yendo hacia la guarida de el equipo galaxia que no sé dónde coño podrá estar vaya me pregunto vale vamos a mirar pokémons los tengo todos bien perfecto equilicua tampoco es que fuesen muy difícil encontrarlo ahora mareo mareo hola vengo a retarte así que tú otra vez como nos has encontrado esta vez no sé hay un puto edificio enorme en mitad de la nada tío que esto que me hace a la velocidad porque no me acerque vale no vaya hombre te estás cagando si es que no me atacas pero atacame mierda ahora que todo lo demás se lo coma su joder con tirar esa mierda me cago tipo bicho no vale vaya la primera me la relevo ah vale que todo lo que se meta a él se lo hace en él se lo hace en él no mierda y esta es to muerto esta es to fucker joder con tirar esa puta mierda eh si te metes por esos lados pues yo voy a atacarte también porque tampoco soy tonto sabes puedo parecerlo muchas veces pero no lo soy aún no estoy dinasticado de nada listo adiós esta derrota ha sido más humillante que la zona extravío ya eres un puto no ti 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 hola jaja directo es gracioso que me me den un objeto llamado directo y ese hecho de todo menos directo menos directo menos directo menos ir hacia donde estaba él esta bastante gracioso joder tengo demasiadas mierda aaaah anfradosita con este objeto equipado algunos pokemon evolucionan ciertamente no puedo ir por ahí la 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 eh si o si tengo que venirme aquí te has perdido no te preocupes yo te ayudo a tu casa mierda dime cuéntame mierda es verdad tipo veneno que le puede afectar al tipo veneno me vea la mierda me vea la mierda y para que mas no es verdad que el tipo siniestro es débil contra el tipo lucha a tomar por culo el mamon que susto me ha pegado el mierda bueno te ha servido de una puta mierda pero vale que si que si ya esta ahí curado siguiente ay la verdad es que eso a freye le afecta por ser tipo ay mira lo que te sirve mira lo lo gracioso es que el otro ha sido como ay ay vaya que corte de rollo tirame otro fuego como en tus muertos pero si me has dicho que te lo tienes si pero coño no ahora joder para ti yeah ven resquicio posok no me he quedado con todo el equipo me largo a la mierda yep voy yep voy hola adelante pokemon a por los intrusos me encanta como se fuese ellas de los no se cuantos eh menos lobos caprocita te reviento de un dolar joder coño eres un puto plasta te lo han dicho adios me pasa no quería matarte ves tu vas a aguantar mas oh fuck no te voy a hacer nada bien pues nada a enviarlo como que no no estoy haciendo nada fuck que me puedo curar pedazo de tonto lapia que tal si no se dejas ya de tocarme los huevos vamos a ver que haces ven yeme vamos eh eh ole casi me das y todo ole ñaa yep te metí la ostia gilipollas que las gilipollas ala que decepción he fallado como miembro del equipo galaxia y como entrenador pokemon suicidate por favor jaja jaja oh 10 min martirito Padre quien te ha dejado pasar pues uno dey abajo me ha dejo pasar los demás me han intentado evitar pero uno de los de abajo ha pasado de mi con que comer mierda compadre mi vida de mi corazon Tipo normal pues a reventarte la cara a ostias a ostias ostias tuve aguantado Te palmeo la cara, mierda Uis Te pillo y te reviento Te pillo y te reviento Venga, una bruja Bien Dos ataques que me ha intentado hacer Dos ataques que Que se ha comido él Y yo no, menos mal Le reviento Vaya Es un tipo bicho Adelante, Hati Alviéntale la puta boca Ahí Adiós Venga, hombre O sea Joder Es que me estás dando Toma, toma Adiós, muy buenas tardes Tengo usted y su compadre A tu casa Nosotros no somos tan tontos No te hablaremos de nuestros planes Piedra lunar Bien Bien Ajá ¿Vienes con Kate? Me ha dado un escarmiento Pero tú no podrás conmigo Claro ¿Por qué no? Mom vestidos igual, sabes Vale Ok No, no podré contigo Supongo No podré No podré hacerte esto Ni esto Ni esto No, no podré hacer todas esas cosas Ni esto Son cosas que me sobrepasan, ¿verdad? Venga A correr, compañero Es que odio que me infravaloren de ese modo, tío Me pone negro Es como Oh, tú no podrás Lo que tú lo digas He perdido dos veces seguidas Por lo visto Hoy no es mi día Ni tu grupo Gilipollas Ni tu grupo Anda, mira Pasa loca, comandamios Uff Ha llegado por los pelos Yo creía que iba a tener que derrotar a los dos comandantes sin ayuda Si me estabais esperando ¿De verdad creéis que tenéis alguna oportunidad de ganar? El equipo galaxia dominará el universo Será mejor que os vayáis ahora que estáis a tiempo Habéis venido hasta aquí solo para salvar unos cuantos Pokémon Bueno, eso no me sorprende Lo que no termino de entender es cómo habéis llegado tan lejos Porque tengo unos cojones que me los piso Nosotros cogemos lo que necesitamos Y lo que no Lo eliminamos Pero ya que os habéis molestado en venir hasta aquí Que no sea en balde Vamos a acabar con vuestra insolencia Venga Yo me encargo de la criatura que acaba de llegar Vamos, Rudex Nos derrotemos a los malos Y después cuando los derrotemos Le metemos guantazos ahí en la cara Y Malo Que ha sido malo Amojate ahí Me cago en mi muerto Mamoy Amoy Amoy Que triste ser tú, compadre Ay, no, espera Ah, no, perdón, 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 perdón No, no, no Que tú estás todo muerto Dale, dale Vale Tipos Hostias, pues Puta madre Jaddy Best in girl Me que Vale, le meto 30 en crítico 27 sin crítico Vamos a ver Vale, 21 O sea A A siniestro Ala, adiós Maldición ¿Será posible? ¿Qué es lo que te hace tan fuerte? ¿Tú es terra? Está bien Os dejaré vía libre Solo tenéis que entrar en estas áledas Activar el mecanismo para liberar a los Pokémon Haced lo que queráis Ya no Nos sirven para nada Nuestro líder ha forjado una cadena roja Con los cristales Que extrajo de estos tres Pokémon La necesitaba para crear algo Vete a saber que ¿Quién sabe lo que tendrá planeado nuestro líder? ¿Por qué me contáis vuestros planes? ¡Conseguida! Voy a besar a los profesores de todo lo ocurrido Mientras tanto libera a esos tres Pokémon No me sale de los cojo Ay Apagadme ¿Qué pasa, compadre? Vámonos a tomarme una birrita Oye, mierda No vayáis Que quiero tomarme una copisuela con mojo Ay, mierda Qué asco de Pokémon Mala Ahí se queda esta mierda Amaná, amaná Amaná Y ahora es lo que Y ya está Se acabó Tiki, tiki Triki Truqui Truquito Hasta luego Te vas tú Adiós 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 Me voy a Toma por culo ¿Seguirá el otro pringao? Sí, sigue ahí el pringao Te vas a quedar ahí muerto de hambre, gilipollas Anda, otro Hola ¿Habéis visto a esos dos panoles? Por fin no aparece, Rudex Kate y tú habéis hecho un gran trabajo Acabamos de ver huir a Zelfux y Mesprit Pero si se han teletransportado ¿Cómo los has visto? Creo que volverán a la zona extravío Como el equipo Galaxia ya ha obtenido lo que quería de esos Pokémon No volverá a molestarlos Aún no se sabe nada del paradero del líder del equipo Galaxia Solo sabemos que su nombre es Helio Lo cierto es que existe una organización que está investigando a estos maleantes Pero ahora mismo todos sus miembros están ocupados con otros asuntos importantes Esto no es importante, parece ser Esa organización es el escuadrón élite Y nos han pedido ayuda a nosotros, los profesores Pokémon Eh, perdón Os han pedido ayuda a vosotros para que lo hiciéramos nosotros ¿Sois una banda de cabrones? Sin vuestra ayuda nunca hubiéramos podido acabar con sus planes normal Arrascando los huevos, los piojos que sacáis de ahí o las ladillas No van a ir al equipo Galaxia y dice Oh sí, infestación de ladillas No, no va a pasar Como agradecimiento tengo algo para ti Rudex, que recibió el suyo hace un tiempo Eh, oak Va siendo hora de que tengas uno tú también OAK Vale, Megaro Los Megaro son objetos relacionados con un tipo de evolución recientemente descubierta Es posible que te ayude en tu camino para convertirte en maestro Pokémon Bien, supongo que debéis proseguir con vuestro viaje Por mi parte de irme al laboratorio Tengo mucho trabajo que hacer Hasta luego, que trabajo, si casi lo estoy haciendo yo todo Genial, ya puedo continuar con mi entrenamiento para la liga Pokémon No lo sabéis, yo tengo las 8 medallas necesarias para participar en la liga Pokémon Estoy deseando enfrentarme en alto mando Me convertiré en la campeona Espero que podamos combatir Por cierto, si buscas al líder de Ginás y de Ciudad Antares, solo estaré en la azotea del edificio Scorpio Date prisa si no quieres que te saque más ventaja Nos vemos, nos vemos, Rodex Venga una Bruzo Y no vuelvas Asquerosa Vale, pues ha estado fácil Uy, he visto una Pokéball por ahí Mierda Mierda Creo que se necesita velocidad Hijo de puta O sea, o sea, ni siquiera lo intenta el cabrón Se ha involucrado el solo ¿Será cabrón? Vale, pues nada A curar nuestros Pokémon A ver Tiene tipos psíquicos Vale Puedo hacer algo Con mi... Con mis perritos A ver, compay Vámonos ¿Qué planta quieres ir? Pues a ver, 30 Bailo para ahuyentar el hambre Bailo para ahuyentar el hambre Quiero llegar ya Quiero llegar ya O si no me vuelvo loco Vamos, coño Tanto de transporte para nada Ahí está A ver ¿Qué pasa, creador del juego? ¡Ey! No te había oído llegar Estaba observando la inmensidad de la región Star Aquí arriba hay unas vistas muy buenas Voy a ver el sol azul Hace tiempo que voy detrás de un Pokémon legendario Pero es muy escurridizo Se llama Mewtwo Y se me ha escapado ya tres veces ¿Quién sabe dónde estará ahora? Pero tarde o temprano conseguiré encontrarla Esa es mi labor Así que tú también eres entrenador Pokémon Y tienes siete medallas Ya entiendo Quieres conseguir tu octava medalla No apenas Habrás con la persona adecuada Soy el líder del gimnasio de Ciudad Santares Aunque no te lo voy a poner fácil en absoluto Será mejor que vaya a abrir el gimnasio Allí te espero No te pierdas por el camino Y se te transporta el hijo de la granja Cabrón Vamos a ver un par de... 29 Hola No creo que pueda entrar a ninguno ¿Verdad? No me diga Así que paso de todo Ahora cero compadre Otra vez Pa' abajo Me voy a cagar en sus muertos Montado a caballo cada uno Cabronazo O sea, en serio Es que esto me parece mucho relleno O sea Vamos a ver ¿Para qué necesito Tener que irme hasta la puta planta 30 Comiéndome todos los putos pisos? ¿Cómo va cambiando el puto número cada dos por tres? En vez de decir Oye, si quieres ir directamente arriba Ahí hay un teletransportador Eso podría ser la polla Pero no ¿Para qué? ¿Verdad? Me cago en la hostia puta ¿Cómo me jode a mí eso? No, vamos a ponértelo un poco... ¿Eh? Ah, vale, 62 El pequeñín Oye, aquí puedo hacer yo algo Ah, sí No, mierda O sea, para ir a esa mierda No Mejor me callo ¿Para qué? Vamos, pa' adentro Vámonos Imagínate Que Se jode los teletransportadores Voy a reventar los cojones Voy a reventar los cojones Cago en 3, 2, 1 Medi-chan Ojito con Medi-chan No, cojones Que no Vale, se están Se están intentando Seguramente Seguramente tenga algún Pokémon Que sea inmune Al tipo siniestro O algo así Porque lo estoy viendo Porque lo sé Porque tengo capacidades Para saberlo Estás todo jodido Muy jodido Te reviento la vida ¿Que no? A mí te la reviento ¿De qué vas? ¿Te sube la defensa? Pues toma Ala Gózalo Gilipollas Vamos a por este también Es que necesito aumentar de nivel a este Mi madre me ha echado la bronca Por doblar todas las cucharas de mi casa Con la mente Me importa tanto, tío Hostia, lo que me importa, eh Madre del amor hermoso Me está importando Estoy sudando de lo que mucho que me importa ¿Tú de qué vas? Ah, vale Bim Bim Mi normal me ha casado No me digan más Calabra ¿Que hizo? Premonición Pues toma Preve esto, gilipollas Preve esto Y me ha hecho cero Bien Vale Voy a intentar también subir de nivel a tilfing Porque creo que el tipo Ah, vale Digo, ¿qué cojones? Que creo que el tipo fantasma A los tipos psíquicos Los hace por pita Creo ¿Te imaginas que ahora esto es... Ha sido bueno Bien Me encantan las cosas que hago Sin más Porque soy gilipolla Hola No tienes nada que hacer contra nuestro líder Mejor dedícate a otra cosa Al contrabando de anchoas No te jode Una niña tonta Ven aquí Te va a cagar Hostias Uy A ver esto A ver Vamos a calmarnos, ¿vale? Esto 35 Esto 24 Esto 31 Pero puedo hacerlo dos veces Es decir Gana al tipo siniestro por segunda vez Excepto para escupir Para escupir siempre hay momento Un espeon La verdad es que va a estar de grande Toma Toma Va a usar premonición Oh, Dios mío No veas lo mucho que me estás jodiendo con esa premonición ¿Tú qué pasa? Tipo ya Ais ¿Verdad? Venga A Cascarla Hola Ah Vuelvo a estar aquí Me cago Muy muertos Venga Teletransportate, tío Es que El tener que esperar, tío Es que me ponen Soy muy impaciente Lo siento Por eso cuando me pusieron que era de Hufflepuff No me lo creía Digo Vamos a ver Si no soy paciente en absoluto Hola Recuerda que si no sales del dispositivo de teletransporte rápidamente Volverás a teletransportarte a otro lugar Sí En eso es pa' joder ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo anda mí? O sea Te voy a reventar la boca Espero que no te fucume ningún problema ¿Vale? Qué majo El puto bicho Cómo me ha confundido el mierda Ay Toma Toma Yo no tengo que escupir Si no No estoy contento Un pork chop Toma Toma Un porky Esebo el porky Toma Madre mía la experiencia A ver aquí Rudel Lo estás haciendo mal Me comen los cojones El poder de la mente es impresionante Aún no se conoce totalmente su funcionamiento Para pensar compañera No sé si lo sabía Rudel se refiere a todo el potencial Sí, ya lo sé Sé por tocar los cojones un poco Es hiperrayo loco La defensa y defensa especial subieron Cabrón Pero que hizo mierda Que no hagas tormenta de arena Coño Cojones Madre que te mario Que asco Ah, yo he ganado Ve Me cago en tus muros Todos al caballo O sea, es que voy a ninguna parte O sea, es que Voy a curarme Ya que estamos Es que no me gusta a mí Esa mierda de Ay, no Es que para llegar al líder Tienes que Sí, hombre, sí Claro que sí Por tus dos cojones Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado muchísimo Este capítulo En el siguiente capítulo Intentaré ver Cómo coño Llegar hasta Fer Y Poco más que contar Muchas gracias por esto Recordad que son redes gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Dar a ver si os ha gustado Y suscribíos si no estáis Para que intrufas Ahí se caeis que hay en su vídeo ¡Adiós!